arremete contra ya el link por no dar la cara en la situación de este cash bueno para que después lo diga que es aquí que no inventamos la cosa los propios fans y seguidores de ella y lila más viral arremetieron contra ella y ya que según ellos ella no dio la cara en el caso que involucra a su pareja a su pareja tecachi 69 le comentaron eres una farsante hipócrita y cínica no eres digno de que siga contigo son parte de los comentarios en una publicación que hizo la artista a la que luego borró a través de su insta pero tú o sea aquí venimos a hablar de comentarios de gente sin desayunar yo lo veo yo voy a hacer un día urbanamente hablando esto porque yo no la vi ahí en ningún lado entiende si una persona le tiene afecto a otro a en momentos así y más con un extranjero que no tiene a nadie por lo menos un representante ya el link debió de mandar porque yo lo dije eso en mi boca porque en vez de poner y que los comentarios de la gente no angelizar lo arremete contra el link tú lo pueden ponerme a mí tú entiendes entonces esta muchacha como como ella ella siempre o sea el dios mero hoy están ellos el agua le hace daño mucha gente mira lo mismo que yo hablé aquí eso que ella debió a personas sea donde navega donde quiera dando la cara dando el apoyo no se sabe si fue el que le dijo que no o los manejadores pero se ve bonito ella entrando en hasta en la audiencia para estar con él porque una persona extranjera y él está aquí por ella y ese problema es por ella entonces yo creo que humanamente ella debió asistir o no sé si algo o los abogados dijeron que no o él mismo no venga para acá puede ser puede haber circunstancias pero yo creo que ella debió darle más apoyo a este mundo hace mi opinión sobre esto y presente gama y la ya digo presidente señores mire si eso lo hablamos la otra semana de que ya el y no 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 fue a la audiencia no bajo a la vega después del show y eso realmente lo cuestionamos porque ella fue parte de de ese problema y de ese proceso pero el parecer a ella yo entiendo que haya le prohibieron eso desde que ella fuera me imagino que ya le hubiese querido estar pero con todo este rollo sabe estaba la prensa y de todo yo lo que si le cuestioné a ella de por qué ya no habló la verdad de por qué dijo lo que no dijo lo que pasó la real si pasó esto y esto esa noche y esto y esto no dijo la verdad siempre trato de y variar pero ya entendí que era un proceso que se estaba llevando donde obviamente se buscaba se buscaba la libertad de tecachi para que él saliera limpio como salió de todo esto pero por más que la gente critique yo creo que no no hacía falta ya el link hay porque ya el link ya el link tiene una imagen ya demasiado grande sí pero cuando viene a ver mismo le dijo no vengan o que tú estás mira como lo tenían en la calle entonces ahí tú te imaginas entonces pero por lo menos lo que no estaba para eso porque ya lo decía un vídeo mandándolo mandando solo a los focos para si mire también no me ha pasado nada un mensaje de solidaridad bien bonito diciéndole este caso y estamos contigo esperamos que tú salga pero ya lo hizo ya ella lo hizo yo grande y que todo ya está bien tenía que hacerlo pero como quiere malo villalona tenía que hacerlo con él mire yo quiero que me tome en cuenta solidarice según daniel que él hizo eso fuera de control y sabe somos pareja algo bonito pendiente para que la gente vea la sensibilidad que ya tiene pero se está viendo que sólo lo material que ya está con él no sé si fue vuelvo y repito que le dijeron que no fuera o él mismo no fuera pero ella debió ir debió a personas ya para que vean el apoyo porque está la familia de él van a decir entonces tú te estás buscando problemas por una gente y no va subimos con un problema por ti y tú no vayas a llevarme comida al destacamento entonces yo estoy peleando en el aire entonces sólo le salía a ella va a ser un vídeo decente diciendo mire yo no puedo personalmente por allá porque la gente va a ser un problema y cosas pero estoy de aquí socializándome con él y sabe que va a tener muy bonito que puede ser ya por motivos de seguridad y para preservar mi integridad no he podido ir para allá pero desde aquí me apoyo este caso ya no pero claro por motivos de seguridad verdad lo que dice villa ya debió hacer no se quedó callado un mensajito de que como es que no a para que después nos digan que bueno pero nada